Miro su cruz sin pensar Deja las flores y besa mamá Ella le enseñó a rezar La quiere muerte Chica, pasada suerte en un ojo Chica, se despierta otra vez Preguntando al favor Mira la vida pasar Miro a mi tres con la llanta a clamar Ella no le enseña a envidiar Y hasta siempre Chica, pasada suerte en un carro negro Chica, se despierta otra vez Estuvo buscando el fiel Nadie va a llevar la cruz de nadie Sigue buscando el fiel Los señales Por mirar O no le pita en el pensamiento Mira adelante, odia la verdad Miro a mi tres con la llanta a clamar Miro a mi tres con la llanta a clamar Miro a mi tres con la llanta a clamar Miro a mi tres con la llanta a clamar Miro a mi tres con la llanta a clamar Miro a mi tres con la llanta a clamar Ya no me escriba los planes No se marcha solo sin avisar Sin avisar